Este es un toro, se llama Marius, es un toro de Lidia, como veis, es el macho de una vaca. Como veis, ni me embiste, ni me hace nada, está tan feliz aquí con su familia y no es un toro agresivo como ningún toro de Lidia. ¿Por qué embisten en el ruedo? Pues porque los sacan de un sitio a oscuras hacia la luz, porque están asustados y porque lo primero que hacen es clavarle una banderilla nada más salir. Salen asustados y se defienden, luchan por su vida. Esta tortura no es cultura y la pagas tú, la pagas tú con tus impuestos. Cada familia española paga 150 euros al año para pagar los toros. Si te interesa acabar con esto, ven el 15 de septiembre la manifestación por la abolición de las corridas de toros. No nos mires y únete.